¡Ey! 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 ¡Eh, Eh, Eh! ¡Ey! Sí, 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 me quedo, sí, 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 me levanto, no, 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 no. Cuéntame, yo quiero ser este sol que calienta tu alma, de mi sabor de la vida que encuentro este día en la casa, y yo sé que pensar este día ha pasado sin ti. Cuéntame, cantando, bailando, 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 como tú nunca, que quiero, que quieras, me espero, no sabe, estar haciendo eso y no me lo puedo dar, sin ti. Sí, 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 me quedo, sí, 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 bailando, bailando, me hace acá, mamá, me amar. Sí, 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 te quiero, sí, 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 bailando, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!